Llegó el ambiente, y todos a divertirse Vamos a bailar todos juntos, levanta las manos y mueve los pies Pa' arriba y pa' abajo, pa' un lado y pa'l otro, pa' arriba y pa' abajo, pa' un lado y pa'l otro Mi corazón hace chun cun chun, cuchu chun cun, chun cuchu chun cun cun Mi corazón hace chun cun chun, cuchu chun cun 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 ¡Sala! ¡Bailando, rico! ¡Sabrosito! ¡Y las bailarinas! ¡Las bailarinas! ¡Eh! 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 Eres una morena, ¡ah! ¡Impresionante! ¡Buenas tardes! Llega de rabia, uva y juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba Un cuerpo rico, un encantador, un caminado tan misterioso Como una boca bien dibujada, con su labio roto, un perfume, perfume tropical Hace la hembra sensual, que enloquece, hace la pérgola, que se la playa, que se la playa ¡Y el grito de esta noche como es! ¡Eso! ¡Sale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sale! ¡Eh! 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 Es una morena impresionante, llena de rabia, jupa y juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba, un cuerpo rico y cantador Un caminador tan misterioso, como una bota bien dibujada Con su labio rojo y su liverpool, perfume tropical Que sea la hebra sensual, que me enloquece, hasta la pérgola, crece en la playa Crece en la playa Un ricón, recorrí, cualquier ramaje tropical Un ricón, recorrí, cualquier ramaje tropical En la pérgola, que sea la playa, que sea la playa Un ricón, recorrí, cualquier ruido de luces y de colores Un recono musical, un recono musical Un recono musical Un recono musical Y el grito del parque la arruina como es ¡Paso! ¡Se acusó! ¡Ahí quedamos! ¡Vamos que están bailando y disfrutando! ¡Esto es lo que hacen con nosotros! La Roscola Telemax ¡Claro, claro! ¡Vámonos! ¡Ahora! 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 Ya te ven, mi amor Allá por el horizonte Cruzando el río Con las praderas Y cantando La canción Un poco te ven brillando Te ven brillando Porque ese tiempo Te esperando Por el agua clara Cuando tú no es jugada Cruzando yo la besaba Cruzando yo la cargaba Cruzando yo la llevaba Hacia la arena Donate Por el agua clara Cuando tú no es jugada Cruzando yo la besaba Cruzando yo la cargaba Cruzando yo la llevaba Hacia la arena Donate Y hazme, mi amor Allá por el horizonte Cruzando el río Por las praderas Me encantan La canción Un poco te ven brillando Te ven brillando Porque ese tiempo Te esperan Por el agua clara Cuando con ella jugaba Cruzando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena Donate Cruzando el río Por el agua clara Cuando con ella jugaba Cruzando yo la besaba Cruzando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena ¡Ahora! Con el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada Con el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llena Hacia la arena dorada Sigue, sigue, sigue la cumbia Ritmo y sabor Entonces ya cumplen un año De lo que es la rocola Hablemos a usted de los invitados Que por ejemplo Puros de lujo Así es, así es Los invitados que hemos tenido hasta ahorita Ha sido pura gente de nuestra casa De Telemax Y pues Es una mezcla entre experiencia Juventud, belleza Habíamos tenido Prácticamente a todos los conductores Ya tuvimos a ti Para que tú también Claro, sí ¿Por qué creen que estoy entrevistándolo? Porque estoy correspondiendo la invitación No, no es cierto No, no es cierto No, no es que la gerencia me dijo Oye, sí porque me invitan Sí porque me invitaron Y nos estoy invitando No, 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 no Y sinceramente me da mucho gusto Porque de hecho en el canal debe haber un grupo de talento Y entonces ustedes tienen talento Hay mucha gente talentosa Pero deberíamos de constituir el canal algo así ¿Verdad? Un grupo de teatro Para que nos va a servir Para todo eso ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad con mallas? Sí, sí En zapatitos Acá está un equipo de voleibol Yo clavo Tú clavas Él clavo y las otras clavas Pero fíjate que la tendencia del programa La Recuerda Telemax Es aparte de exponer el talento que hay en nuestra televisora Porque a todos los conductores que han ido Los ponemos a hacer otro tipo de actividad Sacarlos de su zona de confort Para que la junta los pueda conocer un poquito más Pero el objetivo principal del programa Es exponer el talento que hay El talento musical que hay en la ciudad Aparte en el estado Claro Y hacerlo de tal forma Que se le dé espacio a los géneros musicales Que son el rock El rock en inglés El rock en español También grupos versátiles Y grupos en cumbia No tanto a la música regional O sea, no tanto a la banda Ni al norteño Eso me lo sostiene de Hamami Sí ¿Por qué? Lo que nos dijeron No se metan con esos géneros Porque lo tienen ya Paquito Y lo tienen La verdad Eso lo tienen el mago Y la Belén La Belén Tiene de todo Así que esas tres personalidades Ni la vayan a tocar Ni la vayan a ver Cierto A veces ni saben que existe mi programa Oye, no, no, no Este, no Pero lo que La oportunidad que se les da A por ejemplo La proyección En el grupo Digo, perdón En lo que es el programa de ustedes Se abarcan El rock Lo que he visto Sí he visto gente así norteño También en el programa Le hemos dado cabida A los tolerados Por ejemplo Que no podíamos decirles que no Porque aparte Que es un talento sonorente Los Apsons A los Apsons No, pero con los tolerados Pasó algo muy padre Porque ellos se visten como norteño Como, es un grupo norteño Pero no tocan No tocan música regional Pues ya saben Los tolerados Tocas Creedence Tocas Beatles Tocas este Hay algunas canciones De Rod Stewart Que están sacando nuevas Entonces Pues es Algo que le gusta mucho a la gente Y pues que está ahorita En su apogeo a los tolerados Entonces Tenían que estar en la locura Telemax Y aceptar la invitación Y también El mayor reto que tuvimos Es haber traído Los Apsons Como ahorita lo mencionaste Que hubo 387 personas ahí Reunidas ese día Me parece que en el mundo Ya las cosas no andan bien Pues parece que a la gente Se le vuelce solo a los pies Está ciega la justicia Esto tú lo puedes ver En la última refriega Salió condenado un juez Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Y tal parece que gozamos Comer las cosas al revés Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Por tanto género y tanto sabios Que juegan yo-yo en el café Los parientes afligidos De unos que los tenis cuelgan Un doctor piden a gritos Un doctor piden a gritos No hay ninguno está de huelga Ayer pregunté a un niño Que deseaba ser de grande Que deseaba ser de grande Y me contestó que vino A tus hermanas ligarme Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Y tal parece que gozamos Comer las cosas al revés Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Por tanto genio y tanto sabios Que juegan yo-yo en el café Esas figuras extrañas De ajustados pantalones No son chicas, son las mañas De los nuevos rebeldones Ayer yo buscí a engenderme Ayer yo buscí a engenderme Hoy robaron a mi tía Y me contestó muy fresco Y a mí es que a la policía Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Y tal parece que gozamos Comer las cosas al revés Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Por eso estamos como estamos Por eso estamos como estamos Y todo se hace con los pies Estaban haciendo cola desde las cuatro y media Que nos dijeron Esto de las cuatro y media traen agua Y nosotros a las siete Pero señora le decimos Pero que están haciendo aquí No, es que no Comprensión la agua Y como se apriera de nuevo Si no ahorita que no llueve Lo bueno que el Parque La Ruina Nos ayuda con eso Tenemos un patrocinador Una llave de agua Ahí de la esquina Una manguera Una manguera Entonces empezamos así con toda la fila Nos ayuda porque nos pone gradas Cuando ya le dice Sabes que va a ser algo ya más Un evento ya grande Entonces ya A ver cuantas gradas quieras Que pongan dos o tres o cuatro Entonces este pues Está el apoyo totalmente del Parque La Ruina Claro Desde el principio Que te voy a ser sincero Me dijo No a mi Dame ¿Cómo que sincero? Dame uno Dame uno Dame uno Ricardo nos dijo El del Parque La Ruina Después de cinco meses Me dijo La verdad Me dijo Nunca pensé Me dijo Que iba a funcionar Me dijo Labo Me dijo Que iba a funcionar Gracias.